Esto es con carbón, con lápiz de carbón, parece fotografía, pero es una pintura de una pintora, de un artista que ganó el premio. Aquí cada año se da el premio, se llama Al Arte y la Cultura Reverendo Jesús Valladares. Se da en octubre siempre y el año pasado se le dio a ella, porque es una excelente pintora. Entonces la sorpresa es cuando ella me llama a mí, me dice que tengo un cuadro que quiero que se atravese suyo, en nombre del pueblo de Choluteca, se le haga entrega al presidente Nayib Bukele. Entonces vamos a hacérselo llegar con los representantes de salud para que lo tenga ahí en un lugar importante, en su oficina o en su vivienda.